...a casa con lo que les hemos propuesto, pero primero vamos a dedicar este segundo compacto para la señorita quinceañera en esta noche, que ya que estamos gracias a ella y por ella participando de este gran 15, sus 15 años. A Naip Cecilia, para toda la familia, la familia Villa Peña, que está de manteles largos. Vamos a empezar el segundo compacto de hoy. Comenzamos. Las miradas a la pantalla. El segundo compacto. El más sabroso, el increíble sonido samurái, es Otro Rollo. Atención. 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 Prepárate y despierta tus sentidos. Vamos a dar inicio a esta audición. Bienvenidos al mundo de la música más sabrosa. Estás a punto de vivir otra experiencia más del increíble samurái. Con nuestro concepto, el audio, la música y el sabor. El más sabroso. El más sabroso. El sonido que hace los éxitos. Porque a nosotros lo que nos sobran son cumbias. Con el ambiente único del más sabroso. Que ha impuesto su estilo y ritmo. Por eso nunca olvides que... ¿Quién puede con Miguel Martínez y su música? ¿Quién puede con Miguel Martínez y su música? Cool, 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 cool. Con la más alta calidad de sonido estéreo. Estéreo. Y la potencia que hace vibrar tu corazón. Tú nos conoces y sabes que somos capaces de llenar tu vida de alegría. Este es el resultado de años de trabajo para darte lo mejor de nosotros. El sonido que impacta con su público y su banda seguidora. Puebla es testigo del movimiento más importante del siglo XXI. Y ahí, desde el sur de la ciudad en el mero peñoncito del barrio. En San Baltasar, Campeche. Se da el sonido de mis amores. Bienvenidos sean al imperio del increíble Samurai. El más sabroso. Y aquí los dejamos bajo la conducción de Miguel Martínez. Y todos sus chocos sabrosos que los reciben como a ustedes se lo merecen. Con música, música, música. Comenzamos. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Cero. El más sabroso. Difícil de creer. Música. Maestro. Bueno, pues vamos a empezar el segundo disco con esta rola. ¿Sale? Sí. De verdad, ya llegó Don Rubén, no ha llegado. Bueno. Vamos a empezar el segundo disco con este tema. Para saludar a Tradictoria, ilusiones, pasado hemos formado, pero eso se ha acabado. Una era, hemos formado. La tercera asesina para la televisación LDL. Chilangomanía. S.B. Para los insegados, el Luce, para el Piojo, el Chopo, el Brian, para Pukis, Pollo, Luz de Luna, Santa María del Monte, que está presente aquí en esta noche. Así que, vamos a bailar. Dedicamos esta rola. Y más dedicada especialmente para todos aquellos que ya están diciendo, salud. Salud, compadre. Vamos a empezar el segundo compacto. Vamos a bailar. Música. Es por eso que se llama, la cumbia de borrachón, el Tazo de los dos. Y Miguel Martínez. Vamos a bailar. Uno, dos, tres. Salta la vida. Música. Para San y su pequeña Dani. Para Luis y todos los vivos solideros. Santillito de los papi. Sal. No importa la distancia. Siempre estamos contigo, Travieso Martínez. El Toro. Para el Maia y el Omar. Al Moloja del Río. Cuba chiquita. Travieso Martínez. El más abrota. Ábreme la puerta porque vengo borrachón. ¿Cómo dices? Si no abres mi cielo, me tiro en el corredor. Para todo el club Sanque Locos. El famoso elfo. Pablo. Las guayas. Esa noche para la Selly. Tres con besos. Tengo almohada, mi amor. Ni de Tevito, ni de la Marquesa. Irmandad Primo Salinas. Solo por naturaleza. Asesino y pocholo. El chico humano y concreto del barrio 13. Vamos, crece y crece. El más sabroso. Miguel Martínez. Son, son, son. Son, son, son. De lado a lado de esquina a esquina. Por el chico de las cabinas. El más sabroso. Para todo el club Pachones. La banda de Coyoacán. El más sabroso. Mueve la cadera ya. Venga el sabor. La pava. Andrés Landero. De que escuela. El cumbia. Venga otra vez. Venga la pava. La pava. Que sale bonito. Miguel Martínez. Venga el famoso Hugo. El famoso Hugo. Allá en Tabasco. Sabor. Ni de Torujita ni de Pachuquita. Somos de la Cuba chiquita. Vas a ser peluches locos. Maranari Mijares. Oliver Giovanni. El padrino. Silvia Rufles. Miquel Paquet. Jimena. Las Chapis. Edith. La Pequeña Quick. Adictos a Miguel. El más sabroso. Para pequeños gigantes de Coyoacán. Tommy. Cida Agüero. Para el Oguen. Para el Goyo. Choco el Tánquez. Para Cris. Angie. Siempre. El más sabroso. El más sabroso. Si no abres mi cielo. Para la banda Pacheca. San Pedro Cholula. Conejo y el Puerco. Enrico Jode y el Checo. Porque vengo sabroso. Saludos. Para la OPL. Pachuca y Hidalgo. Hoy de corazón. Es más sabroso. Llega la familia Narváez. El Blas y Hugo. Abram. Paladina Jessy. Raquel. Alicia. Son, son, son. Son, son. Son. Conmigo. Para el Chines. Hasta los mercados de la Merced. Son, son, son. Es el Chines. Ay que ando borrachón. ¿Cómo dice? Mueve la cadera aquí. Mueve la cadera allá. Mueve la cadera aquí. Para los hermanos de Ángela. Disco Mobile Kingwood. Esa es Yona. El topo y lalo Juan Pede. El Marra. El más sabroso. El más sabroso. Miguel Marra. Para el mejor de Jody. Que mañana con sus cumpleaños. Desaborado Forever. Vieron los cubiertos. Paladina. LDL. Chilanguitos. S.B. Acá Peques Fantasmas. Santa María del Monte. Desde Asesina. Sina Gandepec. Guadalajara. La sensación LDL. Esa noche. El. Miguel Martínez. Vamos a bailar. Saludos a Marachelo. A Geritos Plus. A Jack Anteco. El más sabroso. La sensación me vale, me vale. Liz y Gigi. Igli. La prima gloria. Les gusta decir. Yep. 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 Al Moloño del Río. Va la Vitola. Le digo la Vitola. Para Garrumos Plus. Con Ananjo y Pati Dany. El Caballito. Bandas Vita. El más sabroso. Oye el borrachón. Venga los amores. Suave. Mi compadre el Bambán. Dillos abandonados. Depende de su copa José Luis. Que quiere subir bien. Con Cucu. Con Cucu. Con Cucu. Verde, blanco y rojo. Los colores de mi bandera. Reportándose. La familia solidera. Luz. Pachones. Siempre con el Miguel. Bien. 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 El más sabroso. Ábreme la puerta. Porque vengo borracho. Va la puñequita. Samurai. Si no abre mi cielo. Me tiro en el barco. Desde la marquesa caminando. Solo para ver al Samurai. Rótulo es Pancho. Vale Chucky. El Nalo. Adictos. Oye siempre. El más sabroso. El más sabroso. Miguel Martínez. Y mañana vas a estar furiosa. Si me la curó. Venga para Pancho Locos. Black Fosser. Y mañana sigo. Desaborando forever. Por ritmo el Cielo 29. Son, son. La banda sabrosa de Toluca. El más son, son, son. Los pequeños fósiles rudos el oso. Para el burro y el chicle. Ando borrachón. Y dice. Mueve la cadera aquí. Bien. Mueve la cadera allá. Bien. Mueve la cadera aquí. Bien. Mueve la cadera allá. ¡Ajá! Venga la pava. La pava con gona. Andrés Latero. Maestro. Miguel Martínez. Venga, se va esta noche para... Para Boquecito Sánchez. Traviesos de cristal. Esa noche la transmisión en vivo. Para el vampiro M.V. M.V. El vampiro. Sabe el sabor. Allá hecho lula. Papá cumbia, ¿sabes? Crisias. Adictos al Miguel. El más sabroso. Miguel Martínez. ¿Cómo dice? Cumbia. Val famoso Mickey. Y los ríos de cristal. Vamos a bailar. Cumbia. Mueño negro. El diablo. No es el señor Ebé. Y el rey cocodrilo. El más sabroso. Las chicas super caigos. Dice el sabor. Para saber. Vale el camello para el neri. El chaparrito. Esa huele. Salir de casa con el ilusión. Vamos a una canción. La cumbia de la profesora. Para los angelitos de la cumbia. El plus y el pitongo. Vale el pitonquito. Manny Reyes Soledad. Santa Cruz Atizapán. Ábreme la puerta. Porque vengo borrachón. Para la sabromanía. Y si no a ver. Pues beséte con el más sabroso. Suido sabrosito. Santa Cruz Atizapán. Y la banda sabrosa. El memo. Y la pistola. Almoloya del Río. Corazón. Y me acuesto en la cocina. No tengo almohada. Mi amor. Y mañana vas a estar furiosa. Si me la curo. Porque yo mañana sigo con mi mismo. Son, son, son. Son, son, son. Con mi mismo. Son, son, son. Son, son, son. Son, son. Son, son. Ay que ando borrachón. Mueve la cadera aquí. Mueve la cadera aquí. Solitamos a José Francisco Díaz. Aquí camina. José Francisco Díaz. El papá de la Fesejada. Aquí camina. Bueno pues ahí están complacidos mis niños. El borrachón. Para todos los que en ese momento ya están medio. Y yo pego. Sí puedo, sí puedo. Sí puedo manejarme. ¿Qué de madre que se ve? El otro día nomás maté como cinco cabrones. Sí puedo, sí puedo. Así es el pinche tortuga. Pero no se le vaya a ocurrir al hijo de todas. Al calor de la cumbia me miraron tus ojos. Tu figura danzaba a la orilla del mar. Y entre caña y esperta sin pasión esperaba. El momento sublime de llegar a querer. ¡Qué linda cumbia! ¡Qué linda cumbia! al calor de la cumbia bueno mis amigos vamos a seguir adelante esta noche vamos a complacer un tema ecuatoriano de la orquesta managua, vamos a dedicar este tema uno de las lindas canciones ustedes han escuchado este tema que es todo un boom y que quien sabe, que a mí no me gusta esa pero bueno, yo me gusta el ritmo que toco y como esta, una linda cumbia que quiero complacer para el tema de No se puede para la banda vamos a ver si todavía viene vamos a dedicar esta rola ah pero la del sale, ok vamos a dedicar esta rola y vamos a bailar con algo de la orquesta managua cuando decimos orquesta es orquesta ecuatoriana vamos a bailar, despacito un éxito de sonidos amunabe 2017 desde donde la tierra tembló para ti orquesta managua va dejado para la hermosa Liz de parte del morrito que la ama morir va dejada para la hermosa Wendy desde donde la de parte de Miguel digo de parte de Adrián para ti escandalocos el estandarte solidario de Toluca Diablo Rico Horacio venga chupacabras chino sombra el sábado se chícharo cecino charralito para el churros y la niña mágica donde no hay estación de ver camino como dice Miguel Martínez yo soy el hermano y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el tal solo con pensarnos acelerar pulso para el amor más sabroso y hermoso de Toluca el morrito es amor Liz gracias por estos cuatro años y medio de puro amor para el morrito para su pequeña Liz despacito para las pequeñas amurras sabrosas toda una vida a tu lado para que te acuerdes si no estás conmigo despacito quiero desdudarte a beso despacito pierdo las paredes con tu ya yo la vena que es como el Miguel Bárbaros 13 que bárbaro Miguelón Bárbaros 13 Edgar Nacho Tutún con el famoso Leonel su amor Tania amor sabroso su amor es de corazón Miguel Martínez y dice déjame sobrepasar las zonas de peligro el sol se va, la luna viene mi amor nunca se detiene la chica de los ojos bonitos se parte el halo siempre con el Miguel suavecito como vamos pegando poquito a poquito cuando tú me besas para chores, eh, si locas el dueño y el ñeco bancho locos, la poste suavecito no vamos peña para mis tres amores solideros Azucene Renata para el Luz para la estación S.P. Miguel Aso Sina Cantepec el más sabroso Miguel Martínez el hombre sí allá mi compadre el todo y los travieso Martínez al Moloya del Río para el Pongaluso Morclariza y Zapatín Zacatipas Islahuaca ¿Qué está para ahora? ¡Ahí va! ¡Sabronza! Miguel Martín siempre que lo meto lo saco famoso quiero un saludo con el más sabroso Angelitos de la Cumbia Luz Nenitas de Cristal Valpitoco para el Pitoquito Mari Reyes Soledad De Kimber Bailar para Kimber Paula Rubí Esa Gomi Nenita Reina dos lugares Fami Tandy para Lizzy Dios mío el más sabroso ya llegamos los adictos al UEFA para toda esta acción Vincelables San Pedro de Doltepero vengan el famoso siniestro siempre para siempre Miguel Martínez para Chorri Somor Jumanita Pequeñas Corelas para la estación Garutos Plus la gente de Ocoñoacán presente que esa belleza es un oigo tengo el más sabroso Miguel Martínez tengo la pieza ahí va el amor Pusy Cantani Píralo Eres el mejor de las caminas nadie como tú reventando bocinas aquí Karen el pinche bestia va con amor sonidos a un aire el más sabroso Miguel Martínez rico si sabes que ya llevo rato mirándote Callequeros de la Rumba tengo de la Pesapa Salsera digo C.M. Inogui las Dillas de los Ojos Bonitos que tu mirada ya estaba ya Diblada y Gelatina el Manuel Primo Salinas reportados en tu camina para el asesino el Pocholo el Chico Malo mal congeto el Barrio 13 y yo soy el metal me voy acercando y voy a para la Paz y Luz hasta los ángeles sonidos sabrositos y Miguel Martínez sonidos sabrosos y gritos de guerra la hermosa patinú como mi sentido va pidiendo más somos como los transformes siempre innovando y los caballeros del Zotia una saga lo que no saben es que como las frutas y verduras energía pura somos con excepción L.D.L. S.B. Chiral para con la manía la tercera asesina de Toluca sin la Catepec Guadalajara hoy contigo Miguel es en el libro con todo un manuscrito en el cielo se encuentra Dios en el infierno Satanás en el imperio de Miguel nosotras y nada más reina del sabor Miguelana hermosa Liz para acá pequeñas amores sabrosas niñas mágicas pequeñas forever un malito de la beba hasta provocar tus gritos ya ven el próximo 10 aniversario invita Rosación Matamoros San Pedro Cholula todo gratis primero de enero cuando tú me besas con esa netreza San Quilombo de Tecalocos Dios Aventura niños vamos en la banda RPB pequeñas y malocas el famoso elfo Balagaña Saúl Dianita siempre contigo para Hugo Marjarrés allá en Tabasco todos los hermanos Omar y Memo adictos al Samurai Amoroya del Río el más sabroso así canta lindo la hermosa Berea San Bartolito de José de San José de la Mezapa la Mezapa Salsera Amor Samurai Sabroso el más sabroso rico si sabes que ya llevo rato mirándote tengo que bailar contigo Balacumalí de las pequeñas forever hasta la bella Francia en las galas muéstrame el camino Miguel Martínez Balacumalí de la Compa donde estarás para el Club Pachones siempre los mejores eventos Samurai Ranger la grandeza de ser solideros solo con pensarnos acelerar el pulso despacito despacito firmo la pared de tu laberinto para los pequeños tercos y libres y cocos quiero ver bailar tu pelo quiero ser tu ritmo oye que sabor que me enseñes a mi boca para la familia Navas Díaz la familia Urbina Urbina Peña familia Díaz González familia Arturo González para la señora Adriana y Alfredo esta noche pasito, pasito suave, suavecito no me van pegando vengan a las gracias para las díaz alegría las díaz alegría y te la charla el pique y la pulga y el cristalito que esa belleza que esa belleza que esa belleza pero pa montarla aquí tengo la toda la fusión letal con el Miguelón esa noche para para palanqueritos de la cumbia plus yo Santa Cruz de Inzapal para la nenita de Cristal para el pitongo y el pitonguito Mari Reyes Soledad Pequena Kimberly esa nenita Jaina esa Gomi para Luisi para Fanti para Viver Sigena a Medianita Jazz para Pequeña Paula Rubín el más sabroso para Viviana la más hermosa se parte de Hugo Macarrez con sabor ¡ay! para Rotos los Panchitos desde la Marquesa hoy con el Miguelón el más sabroso el increíble sonido Samurai quiero ver bailar tu pelo quiero ser tu ritmo la banda que no deja de apoyar al Miguel van los 13 auténticas el favorito chicos aventura dan esa amor de onel hasta provocar tus gritos van el tabo y el burro y los pequeños tercos pasito, pasito suave, suavecito nos vamos pegando vamos 13 no lo chuque Juanito Calderón siempre con el grito de guerra y la banda de Santa Cruz a ti zapas pasito, pasito suave, suavecito nos vamos pegando vamos pegando vamos pegando vamos pegando vamos pegando vamos pegando aquí tengo la pieza aquí tengo la pieza como dice diablo, Horacio, Oveja, Sombras Charalito el Zabas pasaciones B Ayeto, Luca San Pedro, Totor, Tepe el Condecito, Banda, Chéngeles y Lapa, Sancela siempre con el miguelo nos vemos 18 de diciembre en Tirapa, Sancela allá nos vemos en la Tirapa, Sancela bueno mis amigos vamos a continuar esta noche y bueno pues vamos a seguir adelante recuerden que estamos desejando este gran 15 aniversario claro que sí de nuestra reina Anait Cecilia con la familia Villa Peña celebrando sus 15 años así que Anait Cecilia pues hoy le mandamos un saludo con todo cariño a ella para sus padrinos de pues de pastel padrino de misa padrino de video padrino de mariachi padrino de mariachi y bueno pues para todos los padrinos padrinos de adorno padrinos de música padrinos de invitaciones de arreglo de arreglo frutal de salón de copas de recuerdos bueno todos los padrinos ya han puesto su granito de arena y bueno pues esta fiesta también es gracias a ellos así que siguen las tradiciones para todos los compadritos y mientras los compadritos se están chupando y bailando vamos a complacer esta rola de la famosa cumbia cholula que vamos a dedicar para mi compadre que está presente la vitola que nos acompaña y bueno pues hoy dedicamos una cumbia que dice hoy queremos dedicar este tema para la banda que está con nosotros hoy en esta ocasión vamos a bailar este tema que ha rebasado fronteras se toca Nueva York se toca en Los Ángeles se toca en Chicago y el Miguel la va a ir a trabajar a los Estados Unidos el increíble sonido Samurai es Ojo Arroyo para que vea la banda de allá como se revienta la cumbia cholula más de 300 iglesias San Andrés Santa Isabel San Pedro Cholula Puebla vamos a bailarla vamos a bailarla Cumbia 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 Salud para el club Puerto Rico el Chaco 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 y el Chaco el Chaco el Chaco son todos los que faltaron 100% con el Miquelón El más sabroso El increíble sonido Samurái Va la gaya hacia Araceli Va con amor, reparte con él El club, San Jelotos Viene con el Miguel El más sabroso El increíble sonido Samurái Un cumbia Venga la música 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 Más Ahora Va la raza unida el chamaco Mr. Robot Almas solidarias Decepcionados Menuches locos Vamos en chico revelación Ángel Manía Machuco Celeste, Travieso Martínez Onda Manía, Fantasma, Locos Dillos, Gelios Superamistad Forever La banda que le gusta decir Bien, 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 bien Para mi comadre Doña Silvia Nava A San Moroia del Río Le gusta gritar Bien, bien Cuba chiquita El más sabroso En mi cabeza una gorra en mi oído Una neta de manda Primo Salinas Hasta la muerte Asesino de Pocholo Chico Mano Con gato El barrio 13 El increíble sonido Música 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 Dillos de la noche Sangelocos Primos del sabor Pequeñas y malocas Con gato Bonsai Onda Maldita Famoso Elbo La galla Aranceli Pablo Sonido Sonido Cumbia El más sabroso Cumbia Venga para los marquitos Dos morritos K29 Y el de San Miguel El increíble sonido Cumbia Como dice el sabor Dos recuerdos Presente Conversación LTV SB Chilangomanía Santa María Guadalajara Los de los de luna La pequeña Los de luna Para los pabillones De Coyoacán El negro El campo Que se la croma El gordo El increíble sonido Samurai Como dice Oterroy Oye Miguel Por la cumimensidad Para los pequeños gigantes De Coyoacán Domi Güero Odey Citas El Goyo Langer Siempre con el más sabroso El increíble sonido Samurai Oterroy Vamos a hacer El nor de Chucky Juanito Candelor Siempre con el Miguelón Y toda la banda De Santa Cruz Atizapando El más sabroso Bien 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 Juanito Candelor Juanito Candelor El increíble sonido Samurai El oso rollo Para que herida sonido Calabuco Y el sorprendente sonido Sabrosito Siempre con el más chavocho Toda la sabromanía Para Doña Rosita Y el famoso Farojas Santa Cruz Satizapar Juro Bien 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 El más sabroso Vamos Rito Cana 29 Tizados Cruz Van y Comanía San Genojos Activos NT Banda TKS Único Forever Marquitos Luis Niño Teban Deque Greñas Con Luque Puebla El más sabroso A grito de guerra Vamos Vamos Vámonos a estos médicos Del Jep Daniel Zamor Siempre con el Miguel El más sabroso Para la gente de rumba La gente rumbera De Santiago O Coyoacán El consentido El predicerón El perico del pedregal Ya de rumba Con Samurai El increíble sonido Samurai Pueguita Forever Todos a gritos De la verno Yañas, hibia Hermosca, bubu Charly ¿Qué les gusta decir? Bien, bien, bien Para la El Gasparit Que ya es abuelo Y Marlet Vamos el soñador David Tapa Venga Sánchez Solito Enigma La gente de Whisky Luca Venga Buen ritmo De cumbia Para Alicia El Borrito Toda la vida De corazón Contigo Miguel Hoy Esta noche Claro que sí Continuamos Bueno Bueno mis amigos Continuamos Saluda especial Dice Oye Miguel El tema El tema de la Cume Bueno Ahorita la vamos A colocar acá Para que ahorita Comprezcamos ese tema Y también vamos A saludar Dice para Oye Miguel Con la de Muchacho Muchacho Rumbo al Norte Para mis compadres Para mis compadres Javier Olivares Marco Y Naimán Especial Mi esposa Edith Peña Rubio Muchacho Rumbo Al Norte A ver Ahorita vamos A checarle Bailamos El siguiente Número Vamos a bailar Estamos complaciendo Las rolas Saluda especial Para toda la familia Colina El sonido Galé Con el sonido Dinastía Odines Para toda la Dinastía Odines Y también el saludo Dice Oye Miguel Tema bien sonado Y chingón Esa vez Si nos puedes poner El tema De la gaita Colombiana O la gaita De la alegría O la salsita De quiero morir En tu piel Atentamente Vamos a complacerlo Con este tema Y nos vamos A bailar Con la gaita Colombiana Que bonito tema Ritmo de Colombia Una gaita sabrosa A ritmo de Colombia Bailamos La gaita Colombiana Vamos a bailar Con sabor Agárrenle a su pareja Que rica cumbia El increíble Sonido samurai Es Vamos a bailar Ahora bien Venga para el Alito Mix Para Alfredo y Adriana Cumplen el Once años de casados Como dice Alfredo Alfredo Y Adriana Gaita Colombiana Dice Gaita 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 Colombiana Así se llama Gaita 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 El Nani El Pinocho Y el Nalo La banda de Guajimalpa Roto y los Pancho Para Gumpalita Y la niña forever Las caritas bellas Pequeñas forever Vamos a bailar Dice Toda la vecindad del chavo Y la señora Manny Para Fernando La hermosa Sandy Alboloya Somo y Sancera La famosa Vitola Toda la vecindad del chavo Y el más sabroso El más sabroso Sabor La Gaita Para la familia Contreras El barrio de Baila Del silencio Ritmo sabroso Vamos a ver Escúchala La Gaita La Gaita colombiana Esta noche para el Cruz Angelosos Toda la estación Raja Ángeles Plus Toluque Puebla Para Chelo Angelitos Plus De Calteco La Gaita colombiana Para activos CNT Ritmo Alto Ritmo Ritmo Sobroso Buen parque Para el Loco Marcos de Chile 100% Miguel Martínez Esto es Ritmo de Cumbia Con plaza la canción De Ritmo de Cumbia Para Luis de Morrito Con la vida de puro amor Siempre contigo Miguel de Corazón Esta noche Porque nosotros Si sabemos de sabor Y música Bien cumbia Vamos a bailar Para Traviesos Forever Hasta los Estados Unidos Que nos está viendo En la transmisión en vivo Cuando me barren Me lleven a la tumba Me dejen en el cementerio Quiero que me recibas A tu imperio Angelitos de la Cumbia Plus Para el Pitón y el Pitónito Para Marri Reyes Soledad Peque Kimerlin Paula Para Rubí Santa Cruz Y la Cumbia De la Gaita Colombiana Balalito Mix Salud para la Rubén Y el Club Salsa Kips San Pedro Como dice Gaita Colombiana Bailen este ritmo Ritmo sabroso Guapa Mejores amigos Y también reconocidos Somos bien solideros La tercera asesina De las cabinas Con la estación SB LDL LDL SB Chilangomanía Chilangomanía El Pollo de Funkis Ryan John Golpeojo y Lace Para Luz de Luna Hoy te apoyan de corazón Es más sabroso Para el Diablo El Diablo El Diablo Y su amorcida Ana Yacoba En Sombra En Chalito Y en Sebas En Sabas Como dice La gente de San Pedro Tototupec No hay sesiones B Miguel por favor Carabal en Guaranguel Víctor Díaz Padrino de sonido Esa noche El Más Sabroso El Más Sabroso Balas Trabesos Forever Acerca El Spider El Lapis Y El Peluche Ese Pez Dos Borritos 1029 Adictos al Miguel El Increíble Sonido Saburá Balacupalite Chore Banchos Locos Pequeños Forever Que llena su cachetada Cuando vengan al baile El Más Sabroso Para DJ Tototupec Sonido Con Sibontay Altoloya del Río Para Explosión Explosión Para el Mostacho La Pequeña Lupita El Taborcito Y todos los que faltaron El Más Sabroso Berry Maniático Contra el Sabor Barrio 45 Para Juelta De Estación E.B. Sombra y Lupita Miguel Joseph El Pequeño Giovanni Alexander Para Toluco Cuál es de toda la Sación Amistad Caracas El Más Sabroso El Más Sabroso Toda la Sación Arrugos Plus De Coyoacán Con el Miguelón El Increíble Sonido Saburá Vigrecita Sé que algún día Nos llevarás A la Gloria Bendita la Sación Que están haciendo historia Magos 13 Peluches Locos Decepcionados Chamaco Mr. Robot Almas Solidarias Sonda Manía Ángel Manía Díaz Pachucos 13 Chicos Revelación Fantasmas Locos Amistad Forever Los Chicos Dinani Más Sabroso De Colombia Palabraquito Kine El tema de la actriz de Estudida San Jerónimo Aconsulto La Gaita Colombiana Baila en este ritmo Ritmo sabroso ¡Guepa, eh! ¡Sabor! La Gaita Colombiana ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Vamos a ver! ¡Ah! 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 ¡Venga el ritmo! ¡El Increíble Sonido Saburá ¡Sabor! Esa noche Anaín Cecilia Para la familia Villa Peña Para don José Francisco Y Ester Peña Doña Ester Papás de la Pesecada ¡Ay no va a ser! Baila en esta gaita ¡Ajá! Gaita Colombiana ¡Baila en este ritmo! Ritmo sabroso Ritmo sabroso ¡Guepa, eh! ¡Guepa, eh! ¡Guepa, guepa! ¡El Increíble Sonido Saburá ¡Ay no va a ser! ¡Uh! ¡Sabor! ¡Qué rico se siente en la cumbia! ¡El más sabroso! ¡Qué rico se siente en el sabor! ¡El Increíble Sonido Saburá Para Adrián La hermosa Wendy Escanalocos de Toluca Mi compadre Jax Para Níbal y Esteban Cecilio Charalito A nosotros ¡Gunfia! ¡Todos escandalocos de Toluca! ¡Baila en esta gaita! ¿Cómo? ¡Gaita Colombiana! ¡Ya está bailando el diablo! ¡Ya está sacudiendo el azufra! ¡Suscrudo! ¡Va el sonido! ¡Soñador! ¡De Dabo! ¡La enigrencia que se distingue Sonido Enigma Edgar Sánchez ¿Cómo dice? ¡Se va! ¡Uh! ¡Sabor! Si me vieras mi verito Como le pongo sabor a la cumbia Viverito de Zacatecas Si me vieras mi amor El increíble sonido de samurá Y también las chicas super caídas Jorge la voz Cumbia, cumbia Cumbia Cocodrino igual que tu Viches viejos ridículos Se va Igual que mi compadre Chumis Bueno mis amigos ahí está Complacida la gaita colombiana Bueno mis amigos vamos a continuar Tenemos bueno el siguiente tema Septeto a Carey Vamos a dar paso al siguiente número Estamos aquí recopilando todos los temas que nos están pidiendo Ahorita vamos a complacer Estamos buscando como este de la La cumbia de la profesora No se va a olvidar Uva Para complacer ese tema La profesora Una de las grandes clásicas Pero mientras Lo que estamos buscando es esta rolita Para Esteban Ramírez Y su esposa que son padrinos de relación Muchas gracias a don Esteban Ramírez Y su esposa Que buena onda que estén aquí Pues siendo parte de esta gran pieza Señores Vamos a bailar Esto suena con el septeto a Carey Una salsa que usted conoce Un éxito del pueblo Y eso es para usted Algo que dice Un éxito de la banda El septeto a Carey Vamos a bailarla Escúchala Báilala Gózala Toluca, Tlaxcala y Tlahuaca Día Mágicas, Pequeños, Williams Desaparados Forever Machos, Locos, Perros, Muchis Pequeñas Forever Para Pequeñas, Zamora y Sabrosas Para Zamora y María Siempre fiel a ti Miguel La hermosa Liz Zamora el Morrito Cumpliendo cuatro años Y medio De pura amor No me digas voy Donde quieras estoy Eres la unidad Toda la sabrosita Los Ángeles, California Mabel Pérez La sabrosita Los dos, tres Monsecita La hermosa Patilú Y la sabromanía Sonido, Zamora La sabromanía Por tus ojos Por tus ojos Me muero Ahora daría Daría la vuelta Al mundo entero Y eres la razón Por carreres bellos Llenos de rosas Nace el amor Y saliendo de bailes En bailes Somos la mejor Por eso la LDL Y la SB Va la chilangomanía El punky Pollo y hebreyes Luce Chofo Piojo Cien por ciento En el infiel El sonido Zamora La salsa con sentimiento La cumbia con sabor Para las chicas De los ojos bonitos Que se robó Mi cucharón De parte del alito Lo ha sacado Peluches locos Siempre con el Miguel Para la niña Brenda Que a sus diez años Desadicta el Miguel Al Bolojo del Río De Cuba chiquita La tosas Martínez Siempre con el Miguel Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Acerina de mi casa Mi madre me dijo Llámate a tu Rosario Porque vas a presentar A tu barrio Para el Boche El Rojo y Juanito Para el Tibu Siempre con el Miguel Por el tema de Chalece Milla Balú Hola Juan Por el placer de ser Pequeñas pruebas Para pequeñas, sabrosas y sabrosas Las chicas LND Un palito de China Liz Carmen Estradita Vale Y Yamilet Don Unión Sabrosa Tlaxcala Y Toluca Para lograr la estación Desaparado por M Ríos de Cristal Dos borritos Gano 29 Pancho Locos El Borrito Inferno Borrito Taquitos Gógalos Mique Chore Su amor Cumalita La señora Mari Su amor más grande Fernando De la colonia De la colonia de la campesina Alboloya La hermosa Santi Por tus ojos me muero Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero De la zona más alta del Estado de México La familia Contreras Hoy con el chingón de Zampayú El más sabroso Valer Gasparín Valer Gasparín Que ya es abuelo y Marlet Vamos soñador David Napa Edgar Sánchez Solida Ligma Y la gente de Whisky Luca Que ya es abuelo y Marlet Que ya es abuelo y me quedo en tus sueños Y me quedo en tus sueños Y es que yo por ti me muero Eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Sueño Tú eres mi sueño Ay que nadie me levanto No se acuerden Escritores Ese beso te lo dejo De corazón Te conocí por casualidad Te hablé por educación Te besé por atracción Tus besos se volvieron Mi adicción Para mi amor Lupita del Sombra Y toda la sensación de B Solo quiero Una frase Pachito Que Dios te derrumba Tu amor Hermosa Bere De los lluvos a la tumba Para José Caigueros de la Rumba Amor sabroso Dame Zapa Salsera El más sabroso Sueño Para el primazo Juan Del Zaparados Forever Ay que nadie me sueño Hablando de la vida de Lucianes Una de las mejores organizaciones Pequeños gigantes De Coyoacán Bueno y bueno Toby Zidas El más sabroso El más sabroso Vaya ya me vale me vale D.G. Ingrid La prima Gloria Almoloya del Río Para Junior y Rob Ya llegó TMS Vizquigual Hidalgo La hermosa Rob Es Amor y Junior Ni presumido ni payaso En verdad primos salinas Lluvia de Zamora y Padrazo Asesino y Pocholo Chico Malo Para el Coqueto El Barrio 13 Porque mi pasado fue triste Mi presente no lo sé Mi futuro eres tú Lupita Y nunca, nunca Te olvidaré Mi sueño Mi sueño Aparece el Santana De mi sueño La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa La hermosa Ay, no eres mi sueño D.G. Ingrid Martínez De los demás De los demás De los demás Sonideros El increíble Sonido Samurai Otro rollo Sueños de tu imperio Miguel Vamos 13 El peli La chaparrita Que baila bonito La pequeña Novi Que le gusta decir Bien Sueño Bienvenido Soy Mujer Mi sueño La hermosa De mi sueño Ay, no eres mi sueño Es de Cálliz y Montaña La familia Contreras Anuncia su llegada Con Miguel Martínez Soy Ay, no eres mi sueño Para la banda sabrosa De Miguelón Luis Mari La luna De Chino Para Fernando Yel Junior Su hermosa Rose Para la TMS Hidalgo Don Luca Y la Ciudad de México Nueva página De Mujería El Samurai Los Colines Son la chigonería Para Juan Pedro Enroy Manerito Y El Bicho Todo un éxito Arrimo de Salsa Bueno, pues el 5 de noviembre Estamos en Otsacatipan San Martín Otsacatipan En el Gran Baile de Feria Todo confirmado El día 5 de noviembre Sonido Samurai Master Boy Y sonido Y por confirmar Sonido Timba Bueno, pues amigos Así que una invitación De parte del Morrito Y la banda De San Martín Otsacatipan Que ya nos vemos Salud especial ahora Para Dice Dedicada a San Lolita Para los amores Traileros Azucena Renata Y Luz El trailero Lucecito Miguelazo Miguel Martínez Bueno, pues una Felicitación Gran Felicitación A Ucien Que está celebrando Su cumpleaños Vamos a bailar Un tema Que se llama Esta noche El ritmo de cumbia Ya que estamos Complaciendo Ahora le toca A la hermosa Liz Vamos a complacerla A ella Para su maridito Hermoso El famoso Morrito Que deja rosadito Al poca luz Y hoy queremos Dedicar esta rola Para La gente que Bueno, solicita sus temas Esta es una De las bonitas Que bailábamos Allá en Puebla Hace muchos años En una ciudad bonita De un pueblito bonito Allá en Puebla Claro que sí A Toyatenpan Hoy vamos a recordar Una linda canción De esta agrupación Vamos a bailar En una versión Corregida y aumentada Del grupo de los Tómala Un tema que dice Para el morrito Que la va a bailar Aquí en este momento Vamos a dedicársela a él Y a su esposa Liz Bailamos El tema que se llama Ritmo de Cumbia De la ciudad de las estrellas Un pueblito bonito Bonito Allá en Puebla Así como Tanganamanapio Vamos a bailar Este tema que se llama Ritmo de Cumbia Y si quieres una cumbia Pues Tómala Vamos a ver Escúchala Miguel Martínez Y si quieres una cumbia Tómala Todo comenzó con un sueño Hoy es una ilusión Hoy iría con día La mejor organización Pagos 13 Chucky Lolo Calderón de Juanito Con el Miguel El más sabroso De nuestra casa Seguimos con una ilusión Escuchando nuestro saludo Con la voz del Miguelón Para la unión más sabrosa Colugues de la escala Para pequeñas Sombras sabrosas Pequeñas forever Reinas del sabor Del Miguelón La hermosa Liz Para la famosa Cumbalita para Carmen Beba Las seguidoras más fieles A tu sabor El más sabroso Vamos a bailar Ahí padre ¿Qué pasó Miguel por mi tema La segunda vez que vengo? Dale muchachos Rumbo al norte Donde encontramos Para mis compadres Javier Olivares Marco y Neymar En especial a mi esforza Depeña Rubio Vamos a bailar Esta noche para callejeros De la rumba Don Micholita Yemayá Oye Y de la ciudad de las estrellas A tu yatempa Y si quieres una cumbia Tómala De Vene Vene De Lugar en Lugar Mi saludo quiero escuchar Van el estandarte Solidero en sesión De Vene Diablo sombra Sabla Cecilio Yarenito y el Churros Chupacabras Horacio y Becas Chicharrón Adictos al Huepa Toda la estación Viserables Mejado El famoso siniestro El más sabroso El más sabroso Esta noche para marquitos Dos morritos Gano 29 Toluca México El más sabroso Van la tilapa Sancera Vigos de Carón Con el más sabroso Miguel Martínez Y si quieres una cumbia Tómala Vamos a bailar Para Juanito Delgado Y Cálidas HD Hermanos Delgado Sonido sabrosito Siguiendo los pasos Del Miguelón Audio, música, sabor Juan Delgado Sonido sabrosito El más sabroso Muchos dicen De tus seguidores De su pueblo No quieren salir Nos hemos demostrado Que te seguimos Hasta morir Con la sesión Chavilocos Isla Huanca Miguel Martínez Somos como el águila De que borran a serpiente Con la sesión Pabillones Hoy y siempre El más sabroso Van el sonido Enigma Vamos a bailar Venga Parelli Contra lo Parelli Que se ha cumplido años Con el tema De un sueño Para los dos A los tres De la banda Que es como el Miguelón ¡Qué bárbaros! Bananitas Alegria Chicos Aventura Edgar Garzutul Muriel Fricol Ángel José San 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 Nacho Para el heredero Y su amor Tania Amor sabroso Mano Miguelazo Namorado Miguel Martínez ¿Cómo dice? Las unidas Chamaco Mister Robot Almas o dineras Decepcionados Peluches Locos Vamos a chico Revelación Ángel María Pachugos 13 Travieso Martínez Sondamaría Fantasmas Locos Díos Genio Súper amistad por Eves La banda que le gusta decir Yeah 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 Hermosa Rose Junior DMS Misca Iguala y Largo Desde San Pedro Atlantiza Paz Todo el Barrio Boys Hoy mañana y siempre con el Miguel Miguel Martínez DJ Nonomix Sonido Simonsay Para el señor Raimundo Sonido Calambuco Alboloya del Río El más sabroso El más sabroso El más sabroso Y si quieres una cumbia Tómalas Cucumbia Vamos a verla A ver el sabor Venga estamos para el morrito El sabor Amor 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 Desde San Jerónimo Mentepec Cruz Angelocos Vamos Elfo Malagaña Saraceli Pablo ¿Cómo les gusta? A todos los Angelocos El más sabroso Virgencita linda Virgencita Milagrosa Protega la hermana Primo Salinas Por ser tan famosa Asesina De Pocholo Vale Chico Mano El Coquete El Barrio 13 San Bartoleño De Corazón Miguel Martínez ¡Adiós! Tilapa Salsera Vale Vijos Vale Chacorta Para Cristian Dante Peker Marratita Y la banda Yentiere Hola Miguel Te saluda a la gente de Capula Bueno la cumbia Que se llama La cumbia buena Salud para Taquería El Cape De Cap 100% El más sabroso Entre Valles y Cerros Se manda Primo Salinas Los menos menos Asesina Pocholo Y Comano El Coquete El Barrio 13 Que crece y crece Vamos a bailar Vicente Toda esa señora Vizar Caracas Valtolujo Reportándose con el Miguel Saburo y sabroso de corazón El más sabroso Tramiesa Martínez Aboloya del Río Cuba Chiquita del Toro Adictos al Saburay Miguel Martínez El más sabroso Valvamoso Pagro El famoso Parojas Sonido Solido 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 preferido Solido Solido Samurái Le gusta Como dice el Miguelón El Parojas Santa Cruz Satisapá Yeah Yeah Ahí va Para expresión solidera Porrito Siano 29 Marquillo Solís Depo Y el Ruglas Islahuaca Toluca Los tómalas Los tómalas Dejando de la banda Ginger Tilapa Salsera El Condecito Palio Val Milano Peter Ratita Zami Jimmy Rayito Nos vemos en 18 Allá con ellos Tilapa Salsera Venga Fatoralización Pabellones Cócatequiles Mezcat La dobleza San Eternidad Para Isla Pechechirga Momia La pequeña Milet El pequeño Andrán Para buenas Evalu El famoso Pablito Mí San Bartolín Como dice Para el Boni Y los Eñellines De la Libertad Pequeño Gigante De Coyoacán Siempre con el más sabroso Para Tobi O Nisida Es Güero Y Choco Para el Tome La Sabor Con Cumbia Con Cumbia Mi Miguel Martínez Rimos de Cumbia Y dice Vienecita Guadalupe No somos dignos de pedirte favores Imposibles Solo que las cubras con tu manto No es así o peluches locos Danos migares Oliver Giovanni Silva Ruble La Champi La hermosa yo Vicky Jiménez Dira Pequeño En Cuito Siempre con el Miguelón ¡Ay! El más sabroso Más sabroso Y sé Para el Diablo Ana Yacoba El Pequeño Diablito Cuello de los Enrico Codrilo Miguel Martínez El otro coño Cerrado Bueno pues amigos Hasta ahí Ritmo de Cumbia Bueno pues ahí está el ritmo de Cumbia Queremos saludar para nuestra festejada Esta noche Esta noche Todos los saludos De esta noche Van dedicados Para ella Para Anait Cecilia Que esperamos que este día Se le esté pasando bien Bueno Vamos a continuar Y vamos a dedicar Ahora Un tema ecuatoriano Ya lo encontramos Lo encontramos ya Ese tema Del muchacho Que va al norte Como dice Bueno La rola se llama Rumbo al norte Una cumbia ecuatoriana Vamos a bailar Vamos a bailar con esta rolita Para la gente Que nos está pidiendo Una desde Ecuador De la mitad del mundo Que bonitos rolas Dice Hola Miguel Queremos un saludo Para la banda De Capu Ahí está Para el Chente El Pipe Angie Que está con nosotros Bueno Saludos Y también Dice Para la banda Pacheca San Pedro Cholula Conejo El Polco Rey Coyote Y el famoso Checo Que también está presente Bailamos y gozamos Esta grabación Ahora con el tema Que se llama Rumbo al norte Algo de Ecuador Vamos a bailar Muchachos Rumbo al norte Y dice la rola Muchachos Rumbo al norte Vamos a bailar Muchachos De Ecuador Rumbo al norte Esa rola se llama Rumbo al norte El más sabroso Lima, limón y papaya Donde se para el samurái La se engancha La familia Colín Pedro Juanito Y el canchis Sabroso Vamos a verla Escúchala Ya empezamos a festejar Su cumpleaños Del Dabo Soñador Con samurái En Acazulco Avión Acazulco A esa pala hermosa Wendy Para su esposo Adrián Esa noche Escandalocos De Toluca Suave Dicen Como dice Para Lalo Sonido Soñador Sonido Enigma Para la banda De Un somo Whisky Lucas Ahí va Y dice Desde Ecuador Lumbia Norte Miguel Martínez Al norte Al norte Ajá Vamos a verla Hoy 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 Ahora escúchala Venga el sabor 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 Llegan ya a ser aquí Los charqueros Directamente desde la lagunilla Ya nos reportamos Una cuna de Ecuador Saludos Hasta el santillito De los padres Para Luis La pequeña Dani Sus papás Santiago Y Betty El más sabroso Vamos a bailar Con sabor Rumba Norte Ahí va Somos chamos Y le entregamos a la mota Hermana Primo Salinas Amagón Plota Asesina Pocholo El Chico Malo Val Coqueto El Barrio Trece Hoy Oye Con sabor Vamos a bailar Con sabor Sigue Y la cuna de Ecuador El más sabroso Para DJ Lalo El ex DJ De sonido Bahamas A Tito Ferrado Al Samurai DJ Lalo Cumbia Norte El más sabroso Morte Morte Hoy El 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 Que se Sabor Echale sabor Van morrines Amor Luis Amor amor Va la hermosa Wendy de parte de Miguel Digo, de parte de Adrián Con amor Con todos los escandalocos El más sabroso ¿Cómo dices? A mi madre le pido perdón por fumar un poco de mota A la Virgen le pido perdón Por esa vida loca A gritos de la cumbia Plus Va el pitón, el pitonguito Mari Reyes de la Soledad Recibenos hoy Miguel Martínez Venga para Jax Para En la Riva Para Geraldo y Saúl Adrián Del Mosa Wendy Todos los escandalocos de Toluca Para los pequeños gigantes de Coyoacán Dan la bienvenida Bienvenidos Bienvenidos Marahuacho Barranquilla ¿Cómo dices? Ramonca Guardé Casma Llegó el día, llegó la hora Qué felicidad de ver a la gente bailar Sacame y saludo Pa' que lo puedas mandar Para Nación Peluche Locos Almoloya del Río Lalo y la hermosa Yos Para Mijares Oliver Paque Giovanni Silvia Rufles Y bueno pues para todos ellos Otro cariño Esta noche continuamos Campaní Firme Chalón Cara de perro Firme Bueno pues ahí nos vamos a sacar una de estas rolitas ¿Cuál vamos a poner? A ver De una vez para empezar a dedicar este tema El tema de Yo Sin Ti Y entonces Una colombiana Sabrosa